A Disney le encanta poner esas sorpresas bien establecidas en sus películas animadas, pero a veces son los fans los que vienen con sus propias teorías, y esta en particular hará que nunca vuelvas a ver Intensamente de la misma forma. ¡Vamos con el video! Fue a mediados de julio cuando aterrizó en la cartelera la película Intensamente, de la que ya ha realizado una serie de videos sobre la película. El éxito fue y sigue siendo abrumador, tanto por el número de fans que van a aumento, así como por el hecho de que muchos piden una segunda parte de esta brillante historia de emociones. Mientras se confirma si habrá o no una nueva entrega, los fans siguen inventando e imaginando teorías sobre la película de Pixar. Hace unos meses se publicó una teoría que asegura que Raleigh manifestaba tanto emociones masculinas como femeninas, de la cual ya hablamos. Ahora una nueva teoría sacude las redes sociales. ¿Es Raleigh adoptada? Uno de los motivos que les llevó a los usuarios a pensar de que Raleigh es adoptada es la diferencia de color de ojos entre ella, que son azules, y sus padres, que es de color marrón. Lo mismo ocurre con el pelo de ella, que es rubio, en comparación con los de sus padres, que es castaño. La probabilidad de que Raleigh tenga los ojos azules con sus padres es tan solo del 9%, mientras que en el caso del pelo el porcentaje aumenta hasta el 11%, según estudios científicos. Asimismo, otro usuario asegura que si Raleigh tiene abuelos con ojos azules, uno materno y otro paterno, el porcentaje sube considerablemente hasta el 25%. La teoría más radical es que después de años de intentarlo, la relación entre los padres de Raleigh se rompe, hasta el punto de que su madre les infiela a su marido. De ser así, Raleigh sería fruto de una relación extramarital entre su madre y un hombre rubio y de ojos azules. Como es lógico, no aparece en pantalla. El mismo usuario asegura que el matrimonio soluciona sus diferencias y se mudan a San Francisco para empezar una nueva vida. Además, el primer recuerdo de Raleigh es en brazos de sus padres, como sale en la película. Pero los usuarios aseguran, y si no se tratase de sus padres biológicos, posiblemente sea una niña adoptada. A pesar de la abrumadora presencia de sus padres en la isla de la familia, es Raleigh, que se sienta sola en la cima del árbol familiar. Y deja bastantes dudas al respecto, pero por lo que podemos adivinar, es la familia que espera tener algún día. Además, no olvidemos que el director de la película es PicDoc, que también dirigió Up y Monster Inc. Mucho han sonado Carl y Ellie como supuestos abuelos de Raleigh, pero lamentablemente esto queda descartado. ¿Por qué? Bueno, en la secuencia de la película de Up, nos dan a entender de que no pueden tener hijos. Esta fue la teoría sobre Raleigh, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras piensas, comenta, ¿Raleigh podría ser adoptada? Escríbelo en los comentarios.